La candidata a la presidencia de México por el partido Acción Nacional admitió este domingo en Guadalajara lo que los gobernadores de su partido no han querido reconocer, que el río Santiago está muy contaminado. Durante un mítin en la Glorieta de los Niños Héroes donde terminó su gira por Jalisco, Josefina Vázquez prometió la construcción de una planta aterradora de agua en Agua Prieta, de un ferrocarril que conecte a Guadalajara con Manzanillo, de una autopista de cuatro carriles hacia Puerto Vallarta y la ampliación de la autopista a Colima. También tomó la bandera de la educación superior. Yo quiero, Fernando, que entre los dos le demos nueve universidades más al Estado de Jalisco. ¡Gracias!